Bueno, ya llego mi disco duro de 4TB que compre en las ofertas del Amazings Bueno, Amazon Vamos a ver que tal Esta este de su madre Y pues, pues nada, se ve bonito A TV Support, a data, 3.5 externo, HardTix Drive, 4TB Eso es todo lo que me llego en esta ocasión Con los señores del Amazon Bueno, aquí esta Esta muy bonito, esta muy padre, esta muy bien TV Support, 4TB, a data, 3.5 externo Vamos a hacer el unboxing Todo precioso, bonito, hermoso Y no mames, pensé que estaba del tamaño de la caja Dije, ah no mames, esta grande Esta gigantesco, dije Y pues, no No, 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 en realidad no esta muy grande Me dejé llevar por el tamaño No lo voy a ir a tirar como cierta persona Está bien Está bonito Está padre Está muy chido Wow Está muy bueno, se ve bien, se ve muy bien Vamos a ver que más trae la caja Ok Perfecto Y el cable Según yo tenga entendido El cuanto es el cable azul Bueno, cuando tiene esta color azul Significa que eso es 3.0 Entonces, obviamente este disco duro Tenía que ser 3.0 Las instrucciones Ya que lo conecté Para donde lo debo de conectar Si es para la televisión O si es para la computadora Y debo de conectarlo a la luz Aparte todavía Ok Ahorita vamos a ver si funciona sin luz Vamos a ver Vamos a ver Si, creo que no Porque la caja no va a permitir Este Mandar esa información Creo No, perdón La computadora No va a permitir mandar toda la energía necesaria Para que el disco duro funcione Entonces Pienso yo que Por eso es que tiene su Su pequeño Su pequeño Este Conector A la luz Entonces Esto se va a conectar Así Entonces Mi idea es que No va a haber problema Si nada más lo conecto USB 3.0 A la computadora Esa es mi idea Pero quien sabe Ahorita vamos a probarlo Pero Pues aquí está Todo Muy padre Muy bonito Puedes hacer un backup Con este Botoncito Y te voy a leer las instrucciones Se ve muy bien Se ve muy 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 bien Pensé que tendría Una Barrita En la parte de abajo Para que se quedara Y estuviese más estable Porque sinceramente Aquí en Oaxaca Un temblor Si lo tira Pero Está bien Bueno Eso es lo que me llegó A data Disco duro Externo De 4 terabytes Que bonito Que padre Que chido Pues aproximadamente Llevo unos Dos Tres Días Con el disco Duro Duro A data HM800 4 terabytes Como podemos ver Aquí en la parte de equipo Bueno Tengo mis discos duros Rescate un disco duro Para poderle meter juegos Independientes Y que en algún momento Jugar en streaming Pero bueno De eso hablaré Después Este Como pueden ver Me está mostrando 3.3 terabytes Obviamente no me van a hacer Los 4 terabytes Porque pues Tristemente Tristemente así es Este desmadre Perdón Me equivoqué Me está mostrando 3.63 terabytes De espacio disponible Este Ya metí Algunos Algunos archivos Algunos Algunos datos Prácticamente Lo que viene siendo Mis respaldos Video Cosas que he conseguido En la red Ha estado funcionando Bastante bien De hecho ya lo probé También en televisión Ha estado funcionando Bastante bien No he encontrado Ningún problema Pero pues Al final de cuentas Esto es más que nada Para puro respaldo No lo he mantenido Trabajando Es decir Salvo por Haberlo conectado A una televisión Y este Haber visto Unas 2 2 o 3 películas Corre muy bien La transmisión De datos Va muy bien Si Como lo había comentado Es necesario Tener conectado El disco duro A la luz Ya sea Si te conectas En computadora O si te conectas En televisión Normalmente Algunos discos Duros No lo necesitan Como por ejemplo Un disco duro Que compré Para mi Playstation 3 No lo ha necesitado No lo necesita Porque obtiene La energía Directamente Del Playstation 4 A través del cable Entonces este Por ejemplo No lo necesita Pero pues Igual de que Tomar en cuenta Quien sabe No sé Tal vez sea Por el diseño Que este es un disco duro De 2 terabytes Un poquito más pequeño Que el otro Pero bueno Claro Mientras más Necesidad de uso De disco De los platos Que van Dando vueltas Dentro del Del disco Pues es necesario Más Es necesario El uso De Mayor energía Pero pues Hasta el momento Va funcionando Muy bien Me gusta Como se ha desempeñado Espero que no haya problemas Por ahí leí Algunas reseñas En Amazon Que les había fallado Algunas personas Ojalá no me falle Porque Pues la verdad Es que Tengo muchos archivos Que no quisiera perder Este Pero si Hasta el momento Lo puedo Puedo recomendar Si tienen alguna duda Pues si saben Pregunten Nos vemos Cuídense Sean felices Bonita noche Hasta pronto